Gracias a ustedes principalmente por estar siempre acá acompañándonos en otro remate más habitual de todos los lunes y con bastante hacienda. Esto te demuestra que en diciembre tengamos semejante cantidad en la seca que tenemos por delante y que venimos sufriendo y aparte de esto, de esta seca que traemos, es el maltrato ambiental que venimos sufriendo por parte de la provincia. Cuando ellos mismos se dicen que cuidan el ambiente, creo que es todo lo contrario. El ambiente los cuidamos los productores y bueno, vamos por esa línea. En estos últimos tres años se quemaron 600.000 hectáreas, entonces le preguntamos qué hizo la Secretaría de Ambiente para cuidar nuestros bosques. Entonces qué mejor que tenerlo nosotros, el cuidado de ellos y nosotros la protección y no la Secretaría de Ambiente que se dice llamar el cuidado de todo esto. Lo que sí hemos logrado es una unión de todas las rurales del arco noroeste. Tenemos una mesa de trabajo donde nos juntamos habitualmente, trazamos planes a futuro. La semana que viene deberíamos tener otra reunión con Secretaría de Ambiente y con el Ministerio, con el Ministro Buso. Esperemos que se concrete antes del fin de año y bueno, de ahí en más empezar a tener algún resultado de todo lo que venimos haciendo y reclamando por el medio. Principalmente lo que pedimos nosotros es poder producir en estos campos, produciendo, vamos a cuidar más los campos, vamos a comer toda la materia verde o seca que está abajo, seca en el invierno, verde ahora en el verano, bajar la carga combustible de pasturas de abajo de los bosques, poder producir, poder cuidarlos, poder hacer grandes picadas, poder hacer mejores los alambrados, poder cuidar los caminos y de esa forma tener mejores accesos para cuando hayan incendios o pequeños incendios sea más fácil apagarlos. Los primeros focos de incendio han quedado demostrados en el tiempo. Se apagan con los lugareños, con la gente que vive en el lugar. Ahora cuando ambiente hoy nos expulsa, cuando ambiente no tiene en cuenta a las personas dentro de los campos, dentro del ambiente, es difícil la gente se va a los conurbanos, se va a la ciudad y empieza a abandonar los campos. Entonces no queda gente para apagar estos primeros focos. Y ahí es donde se hacen grandes después y es incontrolable, ni con aviones se pueden controlar. Todos pagan impuestos, si no el gobierno te intima, no te deja producir, pero te intima y tenés que pagarlo. Entonces es complicada la situación, mantener esos campos carísimos al no producir mucho más caro, porque no tenés producción para poder mantenerlo y tenés que sacar inversiones o plata de otros negocios o pedir crédito para poder cuidar tu campo, que no te dejan producir. Sí, sin duda, la seca este año 2022 que venimos teniendo, que la parte ganadera es lo que más ha sufrido, una ganadería que está destruida por precios, estamos viendo precios hasta inferiores de este mayo pasado. Las vacas se están cayendo, las crías se están muriendo, no van a quedarse preñadas para el año que viene por falta de pasto. Bueno, la emergencia la venimos pidiendo, la emergencia no sé por qué no la han decretado. Nosotros les venimos pidiendo que salgan a los campos a dar una vuelta, que vean el desastre ganadero que hay. Principalmente la pedíamos por la ganadería, ahora la vamos a pedir por la agricultura, ¿no? Pero que salgan a los campos a ver el desastre de la seca que están sufriendo esos campos, esos productores ganaderos, la verdad que no tienen que darle de comer a la vaca cuando un rollo vale entre 14 y 16 mil pesos, un rollo de alfalfa. Entonces decir, che, comprar esto para después cuatro rollos pagar un ternero, que no lo voy a tener, y por ahí abandonar un poco la vaca, ¿no? Entonces están en esa disyuntiva. Bueno, entonces en este caso los invitamos a todos estos secretarios y dirigentes políticos a que se vayan a hacer una recorrida acá a San Francisco del Chañar, nomás no está tan lejos, y vean la situación de los campos, cómo están. Entonces después ellos que me digan, después que se sienten con los productores de charlar, que me digan si hay tal seca o no tal seca, ¿no?